Bueno, pues nada, hola a todos y muchísimas gracias por venir. En los 40 minutos que tengo por delante, lo que voy a intentar es transmitiros un conjunto de experiencias y de conclusiones sobre la observabilidad en momentos clave que en la compañía a la que yo pertenezco tuvimos en los últimos años. Entonces, empecemos por mí. Yo soy Diego Loira, soy el CTO en Lucia y básicamente mi background principal viene de lo que es la ingeniería del software y principalmente trabajando en backend. Y a día de hoy, como resumiría mi trabajo, básicamente es en decidir hacia dónde vamos tecnológicamente y poner cordura, pues básicamente para no meternos en charcos en donde a lo mejor no deberíamos meternos. Ahí os dejo un par de repositorios con, bueno, básicamente son el software que os he preparado, por si alguno se lo quiere descargar, tanto en .NET como en Java. Yo tengo una tendencia también, vengo de ahí, por lo tanto, si alguno le aporta, ahí está. Sobre todas las herramientas y aplicativos que vamos a ver hoy. Así que, bueno, hablo de mí y Lucia. Por si alguno lo conoce, la ubico. Es una empresa gallega, más o menos nació hace 50 años y fundamentalmente, aparte de su evolución a lo largo de todas las décadas en las que llevamos en funcionamiento, lo más importante ocurre en la última línea que está aquí y es el enlace por lo que vamos a hablar hoy y por lo que yo estoy aquí. Entonces, básicamente, desde el año 2020 tenemos una plataforma tecnológica propia que evolucionamos y eso nos ha metido en otra dimensión como compañía. Y por encima, con una orientación, una estrategia claramente internacional. Básicamente, tenemos seis líneas de negocio en ocho países, unos 500 millones de facturación. Así, más o menos, ya os podéis imaginar lo que soporta esta plataforma. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Seguro que alguno y alguna piensa, pues bueno, hoy veremos un caso real. Quizás alguno espera ver alguna toma de decisión complicada. También puede ser que queramos ver herramientas o que estéis aquí porque queréis ver Código Fuente. O también porque conocer errores cometidos en otra compañía por si eso os puede ayudar. También recomendaciones. Voy a intentar hacer eso, a ver si soy capaz. No veremos teoría. Eso también ya os lo digo yo. Y fundamentalmente no la veremos porque yo no estoy capacitado para daros teoría. Uno tiene que saber dónde están sus límites. Yo no sé todos los detalles que pueda haber detrás de cada una de las capas que podemos estar utilizando. Para eso, pues bueno, ya sabéis, aquí hay muchos expertos y yo vengo a contaros nuestra experiencia. Y bueno, básicamente ese es nuestro índice, por decirlo de alguna manera. O al menos los palos que vamos a tocar. Bueno, un disclaimer. Nada más empezar. Nosotros no somos una high-tech. Vamos a poner las cosas claras. Ni unos early adopters. Todo lo que vais a ver aquí, lo que yo os voy a intentar transmitir, no va a ser nada conocido o desconocido, perdón. Algo que vosotros digáis, coño, pues es que esta herramienta yo nunca he oído hablar de ella. No va a ser el caso. Vais a ver la puesta en práctica. Y lo que a nosotros nos ha supuesto. Y también, pues eso, los errores y qué pasos hemos dado. A nosotros nos llega a componer la tecnología a la disposición de nuestro negocio. Es trabajo más que suficiente. Y bueno, y básicamente a lo largo de estos años hemos recorrido un camino con muchos escollos, con muchos tropezones. Y en mi caso, personalmente, que soy el que estoy hablando, pues bueno, me ha dejado muchas cicatrices y más cicatrices que satisfacciones. La suerte, como en la vida, es que las satisfacciones generalmente suelen compensar todas esas cicatrices. Bueno, si alguno estuvo atento, seguro que lo vio debajo de mi nombre cuando ponía, no es una biografía ni mucho menos, pero daba unas cuantas pautas de lo que me dedicaba yo, lo que me dedico ahora, pues veíais que estaba escrita en clave de una película hace unas cuantas décadas. Blade Runner, concretamente, que al hilo de la guía y todas estas cosas que hay, pues también me enganchaba muy bien para el hilo conductor de esta charla. Básicamente, en Blade Runner, lo que hace es el ser humano, es capaz de desarrollar robots que tienen una apariencia exactamente igual que las demás personas, pero tienen una característica que los distingue y es que básicamente no tienen sentimientos. Entonces, llega un momento en la trama de la película en lo que esos robots desarrollan sentimientos y el ser humano, como habitualmente hace, decide cargárselos. Eso es básicamente, para el que no lo haya visto, pues de qué va la película. Entonces, empezamos con el acto 1, que es el preludio, y como en la película, el acto 1 va de explicar lo que eran los replicantes. Los replicantes eran esos robots. Bueno, pues yo voy a poner unas cuantas cosas base de nuestro entendimiento sobre la observabilidad y lo que nos dio nuestra experiencia. Entonces, lo primero es que no es un concepto nuevo, no es una moda. A mí hace no mucho me dijeron, Diego, tú utilizas siempre la palabra observabilidad, ¿cómo se vas a quedar bien? Últimamente está muy en boga y tal. Y dije, pues entendemos las cosas de una manera diferente. Mira, preparando esta charla, y por ahí viene lo del motor, descubrí una cosa que yo no sabía. Bueno, muchas, pero una que no sabía y que comparto con vosotros. Es que las aerolíneas, básicamente, cuando compran un avión, no compran el avión, pero no compran los motores. Los motores siguen perteneciendo a quien los fabrica. En esencia, las Rolls Royce, que son esos que se dedican a hacer coches de lujo, pero eso lo hacen en sus ratos libres, fundamentalmente se dedican a la aviación. Los motores siguen siendo suyos y los motores están observados. Eso significa que todos los motores de todos los aviones que están volando por ahí arriba y los que están en los hangares, etc., los tienen totalmente monitorizados. Lo que intentan es prever qué es lo que va a pasar sabiendo lo que ocurre dentro. Menos mal que lo hacen así. Si no, los beta-testers ya sabíamos quién íbamos a ser. Entonces, bueno. En 1960 es donde empieza ya a haber las primeras, pues bueno, se empieza a hablar ya de observabilidad, pero sí es cierto que un ámbito muy mecánico. No es la aplicación de la aviación, pero sí en ámbitos muy de motores y muy mecánico. Quizás muy lejos del software, muy lejos de lo que conocemos a día de hoy como el TI. Fue después, en 1990, más o menos en esa década, cuando es un microsystem, empieza a utilizarlo porque lo necesita para el rendimiento y luego ya se mete en otras compañías, pues como Twitter, que fundamentalmente se encontró con un problemón con tanto microservicio y con tanto Big Data y compañía, y tenía que darle salida y saber qué es lo que estaba pasando dentro. Entonces, dieron muchísimo impulso en la primera década de los 2000 y después ya Uber, Google, intentaron hacer como de costumbre sus estándar que luego ya no son estándar y al final estamos en 2019, donde realmente ya empezamos a tener un estándar en todo esto que es OpenTelemetry. Vale, siguiente cosa relevante. La observabilidad es un concepto que no es muy complejo de entender. Básicamente consiste en saber qué es lo que pasa dentro. Y aunque es cierto que es necesario diferenciar tres subconceptos ahí dentro, básicamente va de esto, ¿vale? La observabilidad es saber qué es lo que pasa dentro. Tú en tu código fuente, lo puedes leer, a mí hace tiempo, hace unos 4 o 5 años, me insistía en él, Diego, la verdad está en el código. Y yo, que sí, que la verdad está en el código, pero no solo en el código. Que eso es algo que también es un concepto que me cuesta muchos días explicarlo a la gente. El código sí, pero esto es como un Fórmula 1. El Fórmula 1 lo tienes ahí parado y dices, joder, son piezas unidas, es un coche, son ruedas, ya está, este coche es ganador y punto. No, luego lo tienes que poner en una pista, empieza a competir con muestros, empieza a ver qué es lo que le pasa al asfalto, lo que pasa en las condiciones de Juve, etcétera, y al final ese coche no gana. Bueno, pues si eso pasa, y ahí hay una telemetría del copón, y hay un montón de observabilidad, y esa gente que invierte miles de millones en todo esto no consigue darle a la primera, imagínate tú con tu código fuente, con tus IFs, con tus ELFs, con tus clases, con tus abstractos, no sé qué, que de repente, eso básicamente es un diagrama de las dependencias de un software en funcionamiento durante varios años. Entonces tu código fuente reside ahí dentro. Y lo importante es saber qué es lo que pasa. No todo está en el código. Está en el código, pero en dinamismo, en funcionamiento. Entonces hay que diferenciar tres cosas muy rápidamente. La instrumentación, básicamente son todas las técnicas que nos permiten sacar datos de cómo funciona el software. La telemetría son todos esos datos, y la observabilidad es la interpretación de los datos. Quedaros con eso. Al menos es las conclusiones, en palabras así sencillas, sin entrar en demasiada teoría, de lo que hay detrás de la observabilidad. Otro tema importante es que la observabilidad no es una cuestión de desarrolladores ni para poder resolver incidencias. No es así. Quien tenga esa visión es muy reduccionista del problema, o más bien de la amplitud que tiene todo esto. Afecta a toda la compañía. Es más, las compañías deberían ser observables para poder ser compañías de éxito. En toda su capa. Eso afecta a los DevOps, afecta al equipo de desarrollo, afecta a los DevOps, afecta a los QA, a la gente de soporte, a la gente de negocio, a la gente de finanzas. Dirás, hostia, ¿de finanzas y para qué? Bueno, pues porque si tú sabes cómo es tu carga dentro de tu, por ejemplo, infraestructura, podrás optimizar los costes. Eso es ser una compañía observable. Y eso es un poco hacia donde nosotros intentamos ir. Otro tema también relevante, y a lo mejor alguno no está de acuerdo conmigo, pero la observabilidad no es una ventaja competitiva allá. O sea, quien tenga ese punto de vista, pues yo creo que está un poco equivocado. La observabilidad, más bien diría que sería una temeridad no tenerla a día de hoy, o al menos no intentar ir hacia ella, porque es un must. Ese es el final del triatlón de Londres en el año 2012, 2012, sí, ya que estamos en año olímpico, ¿no? Que es el triatlón femenino. Esto se decidió por menos de una zapatilla, las tres medallas. Eso significaba que las tres chicas que habían estado entrenándose durante años, o al menos durante el último ciclo olímpico, no la habían hecho bien. No, sencillamente que estaban ahí en el último momento del pescado, se repartió, pues eso, por menos una zapatilla. Bueno, pues eso es lo que pasa en el mundo empresarial a día de hoy. Tienes que estar dándolo todo y al final las diferencias son pequeñas. El cliente acepta errores, pero el 34% de ellos no vuelve. Y eso no lo dice Diego. Eso lo dicen compañías que están analizando constantemente qué es lo que está pasando en los CRM de nuestras compañías. Entonces, irte al mundo empresarial para intentar competir y tener una compañía que sea rentable, sin observabilidad, es lo mismo que ir a ciegas. Es lo mismo que los motores en la aviación, pues hacer que los usuarios que somos nosotros, yo he venido hoy desde Coruña en avión, pues fuésemos los beta-tester. ¿Qué nos pasaría? Pues que la mitad de ellos no llegábamos a la .NET. Otro tema también importante y de nuevo no lo digo yo y con esto es, digamos, un poco poner las bases de la observabilidad, pero que son un poco verdades como puños o el resultado de nuestra experiencia, es que todo falla todo el rato. Eso lo dice Bernard Bowles, que es el CTO de Amazon, que no lo digo yo, y lo que dice es que todo va a fallar. Por tanto, no aspiréis nunca a tener un código que no va a fallar, que va a tener cero errores. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque puede que no falle en unas condiciones, pero a medida que, por ejemplo, puedas tener éxito en una compañía, eso empieza a ir a más, a más, más datos, más concurrencia, más volumetría, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que falla porque no fue pensado para eso. La clave no está en pensar que las cosas no van a fallar. La clave está en pensar que va a fallar, pero voy a tener un aplicativo resiliente, al que voy a ser capaz de mantener, que soy capaz de hacerle cambios, que soy capaz de evolucionar y que no se me venga abajo. Pero fallar va a fallar. Lo importante es saber qué es lo que pasa por dentro porque eso es lo que va a permitir que te puedas adelantar. Si no lo haces así, lo que te va a pasar es lo del avestruz, que vas a meter la cabeza debajo de la tierra y vas a pensar que las cosas no van a fallar, no van a fallar, no van a fallar, hasta que fallan. Y luego tienes un problema, una crisis y muy probablemente a lo mejor una quiebra de compañía si el error es demasiado grande. Entonces, otro punto y es el último que pongo aquí para poner las bases es que siempre va a haber legacy. Eso es que piensa a lo mejor alguien que va a llegar a un proyecto, que va a llegar a una compañía y que en el todo va a estar súper bien o que por lo menos no va a tener que estar lidiando con legacy. Pues hace no mucho tiempo también alguien me decía desde el momento que lo pones en producción ya es legacy, ¿no? Bueno, pues ya está, ya no hay más que hablar. Ya sabéis que vais a tener que lidiar siempre con legacy. Bueno, pues nos vamos al acto 2. El acto 2 de la película, en Blade Runner, pues presenta lo que son los replicantes, esos robots que adquirieron pues conciencia humana y que nos metían al ser humano en un problema. Pues el conflicto. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó a nosotros? Necesito contaros un poquito sobre mi sector. El sector en el que se desarrolla el look es el sector del entretenimiento, el sector del juego. Vale, ¿y qué nos pasa? Que tenemos una gran igualdad. Nosotros todos cocinamos con los mismos ingredientes. ¿Eso qué significa? Nosotros cuando ofertamos en nuestro portal, pues por ejemplo un partido de Albania-España o la final de la Champions es el mismo para todos los competidores. Eso significa que ese partido está ocurriendo en real y que básicamente si vais a alguno de nuestros competidores están ofreciendo lo mismo. Esto no es como voy a una tienda de ropa y yo me veo mi pantalón este es verde y tal, me gusta, me voy a la tienda de enfrente y tiene otro pantalón. Nosotros no nos podemos diferenciar por producto. El producto es el mismo. Pero tampoco nos podemos diferenciar por precio. ¿Por qué? Porque nuestro precio lo marca la probabilidad de que los sucesos ocurran. Es decir, si el Madrid en la final de Champions es favorito, hay una probabilidad más grande de que gane y eso es lo que va a fijar el precio en mi mercado. No soy yo como compañía, entonces no puedo competir ni por producto ni por precio. Buf, complicado el asunto allá. Yo por encima estoy muy regulado. Nosotros somos casi, casi, casi un poco como el brazo privado de la agencia tributaria por decirlo de alguna manera. No es así, pero gran parte de lo que hacemos se utiliza para recaudar impuestos. Entonces, tenemos muchísima regulación y además es un sector con mucha exigencia tecnológica. ¿Eso qué significa? Significa que esto no es un e-commerce en donde nosotros tenemos un catálogo de productos, le ofrecemos un cliente y luego nuestro gran desafío es cómo conseguimos llevarle ese carrito de la compra hasta la casa de las personas. No es logístico nuestro problema. Nuestro problema es fundamentalmente que es muy parecido a un mercado de valores donde todo está cotizando a medida que van pasando cosas en los partidos. Eso significa que nuestras probabilidades van cambiando, con eso van cambiando los precios y con eso es lo que nosotros le ofrecemos a los clientes. Entonces, fagocitan muchísima tecnología porque un por encima tenemos que utilizar la precisión bancaria de aquello de gestionar dinero. Es decir, hasta el segundo o tercer decimal tenemos que ser muy precisos. Entonces, cogemos esos ingredientes y es básicamente lo que nosotros tenemos. Entonces, bajo eso, que es bastante exigente tecnológicamente, lo primero que hizo Lucia fue tomar una decisión y dijo, bueno, yo me voy a apoyar en tecnología de terceros. No tengo la capacidad ni como compañía soy capaz de llegar al mercado y competir. Entonces, me voy a apoyar en tecnología de un tercero, de proveedores míos y voy a generar un ecosistema con el que yo salga al mercado. Nos fue bien. Nos fue bien durante un tiempo. ¿Y por qué viene lo de Cristiano? Lo explico. ¿Por qué nos fue bien? Nos fue bien porque en el año 2013 fue la última legislatura de Zapatero y básicamente lo que pasó es que una de las marcas de España, al que sea del Madrid pues bien y el que no lo sea también tendrá que reconocerlo, que el Real Madrid es una de las marcas de España. ¿Y qué pasó en el 2013? Que en el pecho, y ahí está Cristiano para corroborarlo, en el pecho había una compañía del sector del juego que básicamente era fuera de España, estaba representando una de las marcas de España y no tributaba en España. Entonces alguien dijo hostia, esto no va bien. La última legislatura de Zapatero casi una de las últimas leyes dijo oye, esto hay que regularlo. España dejó de ser un país gris en donde el juego ni está prohibido pero tampoco está legalizado hasta convertirlo en juego legal y por tanto se tributa. Bueno, y por eso Bewing, aparte de pagar retroactivamente una parte del dinero, dejó de promocionar o de ser sponsorizada en Madrid. Ese fue el verdadero motivo que había atrás. Entonces en ese momento Lucia consiguió licencia. Eso no es nada sencillo para una compañía que no es tecnológica y que se apoya en proveedores y que por encima no es sencillo en este sector. Habíamos conseguido licencia en el 2013, estábamos operando, ya estábamos live, habíamos conseguido que una empresa que venía de Galicia de hace 40 y algo años en aquel momento consiguió tener licencia y salir al mercado y luego conseguimos internacionalizarnos. Llegamos a Colombia, Portugal, a Malta, nos iba bien. Bueno, hasta este punto si yo os digo que iba mal, íbamos muy bien. ¿Qué pasó? Pasó que las cosas van bien hasta que dejan de estarlo. Esta es la Little Boy. Seguro que más de uno ya la reconoce, la bomba atómica. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Un fondo de inversión ruso debido a una concentración de proveedores y una apertura de un mercado súper importante en nuestro sector que es Estados Unidos provocó que una reorganización a nivel mundial de muchas de las compañías y un fondo de inversión ruso compró a una compañía que era operadora como nosotros la compró y con eso compró a uno de nuestros principales proveedores. Es decir, unos rusos compraron unos proveedores y esos proveedores para nosotros teníamos sustentado sobre ellos una parte muy importante de nuestra vida. Y ahí no acabaron las sorpresas. Lo primero que nos dijo es muy bien, yo compré esta compañía pero no es para dar B2B. Es decir, aquí se acabó el servicio. Game over. Búscate la vida pero por patas que o tienes tecnología o aquí no te queremos. Eso fue el mensaje que le trasladaron a nuestra compañía. Entonces, a partir de ahí abrieron dos opciones. Oye, coño, que no nos van a dar servicio o lo sustituimos y buscamos a otros y nos seguimos aportando en tecnología de terceros o llegamos a un acuerdo de alguna manera. Pero es que si no, todo lo que habíamos conseguido hasta ese momento se terminaba. Conseguimos un acuerdo. Conseguimos un acuerdo después de mucho sangre, sudor y lágrimas. Conseguimos que nos vendiesen su tecnología. Ellos seguían evolucionándola si querían, pero nosotros podíamos empezar a emprender nuestro camino. Ese fue el inicio de la línea que yo ponía aquí abajo del 2020 empezar con nuestra plataforma. Pero eso supuso un peaje que fue tener que ir a los Balcanes, a Croacia concretamente, donde estaba ese proveedor, e invertir allí un año. Yo mismo, más cinco personas más. Y ese no fue el principal desafío. El principal desafío fue convencer a estas personas, básicamente, ese fondo de inversión, que había conseguido comprar una compañía que tenía sus propios planes para ella, de que nosotros no íbamos a llegar allí a bloquearla a toda su gente. Sencillamente para hacernos un traspaso de conocimiento. Eso fue bastante duro. Ellos de su lado, nosotros llevamos seis, ellos eran cien. Ya más o menos la proporción para tomar control de software y no sé qué, pues ya os podéis imaginar un poco la... Yo no tenía pelo ya de entonces, pero seguro que lo habría perdido del todo. ¿Pero qué nos encontramos? Una plataforma de entrada enorme. Y lo peor que tenía es que era opaca. Es decir, opaca sinónimo de eso de observabilidad y no sé qué. Nosotros trabajábamos lamentablemente para saber qué es lo que le estaba pasando a aquel monstruo con logs. Y punto final. Y lo que estuviese escrito allí, pues con eso teníamos que inferir lo que había y si no poner más trazas y intentar ir buscándonos la vida. Primer aprendizaje, el tema de la observabilidad. Si algún día os veis en ese tipo de situación, podéis preguntar oye, ¿cuán observable es esta plataforma? ¿Cuán observable es este software que me voy a comprar? Porque eso os va a dar mucha información sobre el nivel de madurez que tienen y sobre si vosotros vais a poder tomar el control o no en un tiempo más o menos razonable. Si esta plataforma fuese observable, muy probablemente habríamos reducido a la mitad del tiempo. Seguro. Bueno, ¿pero qué pasaba? Que, en esencia, habíamos invertido dos años. Es decir, estábamos parados. Yo os dije, joder, nos aplicamos en terceros proveedores. Nos va bien y de repente nos meten semejante leche y perdemos dos años. ¿Dos años de qué? Uno de negociaciones y dos de tomar el control. Dos años. En un mercado tan exigente con lo que contaba de las chicas que se decidieron en el último momento por una zapatilla, pues eso es lo mismo que ir directamente hacia, bueno, mal resultado. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba principalmente? Es que una vez tomado el control ante estas circunstancias, lo que pasaba era que esa plataforma estaba acoplada. Acoplada que a la estrategia de quien la había construido. Básicamente, habían construido un producto para su propia estrategia y su estrategia era competir en mercados más o menos pequeños y más o menos, pues bueno, con unas características, vamos a decir así. Tampoco hace falta entrar en muchos más detalles. Si nosotros teníamos la contraria, yo os hablaba de internacionalizar. Eso implica que en el software le tienes que hacer muchísimos cambios. Tienes que conseguir desacoplar eso y llevarlo hacia tus necesidades. Entonces, teníamos que hacer una evolución pero sin revolución. De nuevo, teníamos que convivir con el legacy. Había que convivirlo y evolucionarlo de alguna manera. Insisto, habíamos perdido dos años pero el show tenía que continuar. No nos podíamos parar porque si no, íbamos a ir mal. ¿Y qué empezamos a hacer? A meter muchísimas de las cosas que todos seguro que sois súper expertos, microservicios, arquitecturas distribuidas, etcétera. Todos las, aquellas, con mesura y con inteligencia pero empezar a romper monolitos, empezar a evolucionarlo. ¿Pero qué pasó? Que seguía siendo opaca. Estábamos evolucionando y habíamos amplificado el problema sin darnos cuenta. Lo que había pasado es que si vosotros, si alguno ha tenido la experiencia de pasar, de trabajar con un monolito a una arquitectura distribuida sin hacer nada más, sencillamente recodificando en microservicios aquello que tienes en un monolito, te hubieras dado cuenta de que encontrar el origen de un problema es todavía mucho más complicado que en el monolito. Bueno, pues eso es lo que inconscientemente nosotros estábamos provocando. Nos estaba llegando el agua al cuello. ¿Por qué? Porque cada vez nos costaba más saber cuando algo fallaba que por qué fallaba. Y por encima veníamos de una toma de control y todas estas cosas que yo os conté antes. Entonces, cuidado, segundo aprendizaje. Oye, cuando das los pasos, cuidado, porque si no te paras a pensar cuán observable va a ser lo que tú vas a construir, puede ser que tengas un problema mayor que el que tenías al principio. Aún así, nosotros mejoramos y conseguimos evolucionar a nuestro negocio y conseguimos volver a estar en la senda de la competitividad. Es decir, no fue una mala decisión, pero teníamos que ser conscientes de que estábamos llegando a este límite. Tercer acto, la peli, los replicantes. Había que cargárselos. Pero como siempre en estas cosas aparece algo que no controlas y el protagonista que era el que tenía que encargarse de cargarse a los replicantes, pues se encontró con Rachel, que también era una replicante, pero se enamoró de ella. Entonces, tenía una crisis existencial. ¿Cuál es nuestra crisis existencial? ¿O qué es lo que pasó a continuación? Lo que pasa es que este es un ejemplo de una parrilla de los eventos que nosotros ofertamos en un momento del tiempo. Seguro que si ahora entráis estaréis viendo otros partidos diferentes y esto es una cotización. Donde están las franjas, el verde es que las cuotas suben y el rojo es que baja y que eso se está moviendo en tiempo real. Vale. ¿Qué pasa? Que nuestros clientes nos miden un poco al peso también. Es decir, cuanta más cantidad de eventos nosotros pongamos, cuanta más opciones para poder apostar, etc., pongamos en la parrilla, es síntoma y ellos lo interpretan como que somos más confiables. Esto, que aparentemente parece una tontería, realmente es lo que hacemos, por ejemplo, cuando vamos a un banco. Seguro que más de uno y más de dos de los que estamos aquí, pues oye, nos dan más confianza tener nuestro dinero en bancos y entidades grandes que a lo mejor en un banco que tiene dos o tres oficinas o no tenemos muy claro cuál es su origen. Pues eso se le pasa a los clientes también con nosotros. Dicen, oye, si tú eres capaz de manejar tanta cantidad de eventos, tanta cantidad de opciones y lo haces de forma solvente, eso significa que tienes una tecnología detrás y tienes detrás una expertise que hace que, oye, yo quiera estar contigo. Para que os hagáis una idea, el 80% de lo que nosotros ofrecemos no se vende. O sea, es sencillamente puro reclamo, pero nos miden al peso, por decirlo de alguna manera. El volumen importa y nos piden más y nosotros nos estábamos quedando otra vez atrás. O sea, nos habíamos conseguido subirnos otra vez a la hora de los proveedores, otra vez a hacerle mejoras, habíamos seguido evolucionando, pero nos estamos quedando atrás porque nos pedían más y más y más y más y nos lo piden los clientes. Entonces, tenemos un problema. Tenemos un problema ¿por qué? Porque seguíamos con una plataforma opaca, no había observabilidad de ningún tipo, no sabíamos lo que pasaba adentro, seguía siendo opaca y por tanto no sabíamos dónde estaba nuestro límite. Os voy a contar muy, muy, muy por encima cuál es un poco la topología o las etapas de nuestra arquitectura. Hay un conjunto de partidos, partidos de fútbol, baloncesto, de rugby, lo que vosotros queráis, partidos de todo tipo y es increíble, yo antes de entrar a este sector no sabía que había tantos partidos de tantas cosas. Vale, existe en nuestro sector un conjunto de compañías que ya se encargan de distribuirte una señal, es decir, envían personas como este señor a los campos con sus aplicativos para poder decirte en tiempo real a esas compañías pues dónde está la pelota, si fulanito se está atando los cordones y si eso puede ser relevante para el equipo o sea, para la cotización y para la probabilidad de que ese equipo gane o no, si la pelota salió por saque de banda, bueno, etcétera. Todo lo que ocurre en un partido va cambiando la probabilidad de que alguno de los dos gane y con eso cambia también lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, esas compañías recogen todo esto, aplican toda su matemática, y nos proporcionan a nosotros un feed a que nosotros nos conectamos. A partir de ahí, una vez conectados, hacemos una transformación de la información, la manipulamos y lo que hacemos después es distribuirla hacia los países en donde nosotros tenemos a nuestros clientes que finalmente se lo ofrecemos en los canales que, bueno, que nosotros en cada país ofrecemos diferentes canales para que los clientes puedan acceder a nuestra oferta. Vale, ¿qué pasaba? Eso es fundamentalmente lo que hay ahí por debajo en esencia, para que os hagáis una idea, hay mucho socket TCP, hay mucha comunicación síncrona, eso significa que fue una muy buena solución en su momento, es ultra rápida, pero es quebradiza. Entonces, cuando te empiezas a meter muchísima cantidad de información, hace que, pues espontáneamente, vamos a decir así, los sockets se interrumpen, hace que tengas desconexiones, luego se vuelven a conectar, bueno, pues todo eso en la señal hace que aquí dos segundos es el tiempo máximo que tenemos desde que la pelotita salió por el córner y esas empresas de aquí nos envían la señal desde que lo envían hasta que se nos enseñamos en los clientes tenemos un máximo de dos segundos. Si tenemos desconexiones en cualquier conexión por TCP, pues lo que hace es que al final no podamos ofrecer esa señal a nuestros clientes. Bueno, pues bajo esta exigencia, ¿por qué para nosotros era muy complicado poder saber dónde estaba nuestro límite con una plataforma opaca? Bueno, pues porque primero nuestros proveedores, esos proveedores de ahí, de esa esquina que te envían a las personas a los campos, lo que nos dijeron es nosotros no te vamos a dar datos suficientes como para poder recrear pues ni eventos, o sea, partidos como estos en una, para que puedas hacer una curva, una rampa, vamos a decir así, una curva de carga. No, no te lo vamos a dar, búscate la vida. Entonces, ¿cómo hago? Si no puedo, no tengo datos ni mis proveedores, ¿qué tengo? Que yo crear un bong tan enorme que reproduzca todo lo que pasa. Cada vez que la pelotita pasa de campo, cada vez que el otro se aprieta, se toca, se no sé qué, eso cambia la probabilidad de que las cosas cambien. Y ya ves, existen y pasan un montón de cosas que es lo que intento ilustrar en el vídeo. Entonces, nosotros tenemos medido que más o menos cada seis segundos en un partido pasa algo y lo dejo así de abierto. Es decir, puede ser que la pelota pasó al otro lado de la red o sencillamente salió fuera, cada seis segundos eso es lo que ocurre. Si tú tienes una parrilla con 200 partidos ofretándose a los clientes en 45 minutos, que es lo que tarda una parte de un partido de fútbol, tenemos 90.000 mensajes. Esa volumetría es la que nosotros no podíamos reproducir hasta llevar unos límites tan grandes como para poder tener una curva de carga. entonces, ante esa situación lo que hicimos y teníamos que tomar una decisión. ¿La decisión cuál era? Opción a cerrar los ojos, seguir hacia adelante y decir oye, pues cuando rompa, rompe yo y yo lo arreglaremos allá donde rompa. Tenemos la opción B que era construir un MOOC gigante que intentase simular todo esto y que pudiésemos llevar a, pues bueno, estresarlo de tal forma que supiésemos dónde está nuestro límite y con eso saber qué es lo que le podríamos llegar a ofrecer a nuestros clientes opción C empezar a reconstruir cosas de otra manera. Vamos a decir así. ¿Qué pasaba? Que estábamos permaneciendo inmóviles otra vez. Es decir, no conseguíamos darle a los clientes lo que nos estaban demandando. Otra vez empezábamos a ir por detrás. Así que nos vamos al desenlace. Como os decía, se había el protagonista, se enamoró de una replicante y tenía que tomar una decisión. ¿Se la cargaba porque era lo que tenía que hacer o le salvaba la vida porque era lo que él sentía que tenía que hacer? No os hago spoiler y si queréis ver la película si alguno no la vio que es muy vieja pues ahí lo dejo, vale. Pero básicamente nuestra decisión solo podía ser una. O sea, no había tres opciones. No puedes ir a ciegas en un mundo como el que vivimos. Entonces lo que hicimos fue hacer un cambio de arquitectura y cambiar esto desde el principio pero ya poniendo unas bases. Básicamente nosotros sabíamos que teníamos un límite. Era subjetivo pero sabíamos que nuestra intuición era buena porque ya estábamos viendo que estaba dando síntomas de agotamiento toda esta cadena de conectividades que yo os comentaba. Entonces nos embarcamos en reconstruir y al reconstruir empezamos a meter pues observabilidad. Vale, no sin observabilidad. Sin esto no podíamos avanzar. Y había sido una muy buena solución. Para allá por delante todo hay que decirlo. La solución implantada de hecho hay muchas partes que todavía está en funcionamiento. era muy buena pero se había quedado vieja. Entonces primera decisión que tomamos vale, nos vamos hacia la observabilidad pero no sin yugos como pongo aquí. Es decir nuestros amigos de Ikea que te compras una cama y la cama es de unas dimensiones y después las sábanas son de esas dimensiones y después las mantas de esas dimensiones los cojines si no los compras de esas dimensiones te salen por fuera y si no se te quedan pequeños y después y así toda la habitación acabas con toda la casa. Bueno, pues eso nosotros no lo queríamos ya habíamos pasado por ahí y por tanto lo que queríamos era fundamentalmente poder ir con un estándar que fuese lo más abierto posible y no nos tuviésemos ningún yugo con ningún tipo de compañía. Ojo, eso no digo que no existan soluciones fantásticas en el mercado y que si se analizan y se necesitan se utilicen. Nosotros no estábamos en ese caso y por tanto decidimos hacer uso de OpenTelemetry. ¿Cuál es nuestro stack? Nuestro stack para las métricas utilizamos Promisius básicamente lo que te permite o cómo funciona es que expone tu aplicación un endpoint al que Promisius está llamando haciendo pooling y se lleva todas las métricas. Esta es básicamente una de los dashboards que tiene Promisius en su backend y para eso tenemos las trazas y ahí es donde tenemos las métricas. Desde un punto de vista de logs utilizamos grafana Loki. Esto es un graper de logs como podrías utilizar cualquier otro. O sea había que utilizar uno y a nosotros este nos venía bien y sin más. Trazas distribuidas con Jaeger. Ya sabéis que esas son las tres principios vamos a decir así otras tres bases de la observabilidad métricas, logs y trazas distribuidas nosotros utilizamos Jaeger y también muy contentos con ello. Aquí veis una traza desde principio afín de una comunicación de un mensaje lo que os digo que no puede tardar más de dos segundos. Es real y es en un entorno de pruebas y aún así ya estamos en 279 milisegundos. O sea tenemos mucho margen hasta llegar a los dos segundos de límite que nos impone la industria. Y ahora bueno ahí tenéis Steve Jobs yo disto mucho y para nada pretendo dar una charla de semejante envergadura pero básicamente eso es cuando estaban presentando el iPhone versión 1 y yo he cogido ese símil para poder explicar aquí también qué es esto que os estoy enseñando. En ese momento lo que ocurría es que era el primer smartphone y estaban saliendo súper revolucionarios con el asunto y decían oye ya tenemos una solución para la música el iPod ya tenemos una solución para el teléfono pues los teléfonos y ya podemos navegar lo problema es que tenemos tres dispositivos diferentes y nosotros salimos al mercado pues con uno y ahí vino el iPhone. Bueno pues esto es algo parecido ahora cojo yo esa metáfora y os digo tenéis métricas por un lado con una herramienta logs con otra con otra herramienta diferente y datos distribuidas con otra herramienta también diferente perfecto lo tenéis todo observable pero es necesario que los equipos para que eso realmente tenga sentido y sea capaz de trabajar con una única herramienta y realmente sea 100% eficiente necesitéis algo que la glutine. Nosotros utilizamos Grafana y a partir de ahí pues construimos dashboards como este es real en donde básicamente vemos si estamos conectados ya a nuestros proveedores somos capaces de ver todo lo que está pasando dentro con respecto a los mensajes que utilizamos tenemos métricas y curvas con distintas evoluciones histogramas etcétera bueno un dashboard al uso que podéis encontrar y construir en Grafana esto es lo que nos completa digamos así nos cierra el círculo de lo que es nuestro stack de observabilidad y ya volviendo otra vez a lo de Blade Runner cómo se hace y cómo está ahí dentro que es un poco lo que hacían también en la película cómo identificaban a los distintos replicantes lo más importante ahora vamos a ver un poco de código fuente lo más importante de esto no es tanto la precisión de cuántas líneas de código o por qué se utilizan unas o las otras sino yo sobre todo la principal conclusión con la que me gustaría que os quedaseis es lo sencillo que es es decir no existe ninguna excusa o no nos podemos imponer ninguna excusa para no ponerlo en marcha es terriblemente sencillo en cinco slides de tres pantallazos os voy a explicar cómo nosotros en nuestras aplicaciones hemos utilizado observabilidad con este stack primero tenemos que añadir un conjunto de dependencias porque tenemos que darle básicamente instrumentación acordaros lo que os decía al principio instrumentación telemetría observabilidad observabilidad es la capa más externa lo primero hay que instrumentar para instrumentar en vuestro proyecto eso es un proyecto de .NET Core básicamente aquí están resumidas todas las dependencias que necesitamos para nuestra arquitectura de función lo primero que tenéis que definir es la arquitectura que vais a utilizar qué módulos vais a utilizar si utilizáis SQL Server si utilizáis Redis si utilizáis conectividades HTTP lo que queráis en nuestro caso es esto que está aquí básicamente lo que está utilizando es una aplicación ASP.NET Core está utilizando peticiones por HTTP tiene también procesos asíncronos utiliza SQL Server ya está aplicación al uso un servicio web al que es llamado y eso llama una base de datos y devuelve bueno pues básicamente para ese caso de uso que es súper generalista aquí tenéis las dependencias que tendrías que importar ¿por qué están divididos en dos? porque primero hay una parte de instrumentación que es lo que digamos así el estándar de telemetry coge la información de vuestro código y de vuestro funcionamiento de máquinas virtuales etcétera luego tiene una parte de sporters que fundamentalmente lo que hace es enviarlos a los destinos que dice tu stack como veis aquí pues está Prometheus está Jaeger está bueno todo lo que es el estándar de telemetry y por último aquí en esta parte de abajo está pues bueno Serilog que también es un graper pero que lo más importante está aquí ¿vale? donde está llamando básicamente enviando los logs y las trozas de logs a Loki si en vez de esto pues utilizáis por ejemplo un colector pues en principio incluso esta parte os la podríais llegar a editar hablo de los colectores un poquito más adelante ¿vale? entonces estas son las dependencias primero arquitectura y luego qué dependencias necesitáis a partir de ahí ¿vale? lo siguiente es toda esta instrumentación que tienes ahí abajo lo que tienes es que configurarla instanciarla dentro de tus proyectos también muy sencillo básicamente tienes que poblar lo que es todo tu contenedor con los servicios correspondientes pero luego la configuración es estándar uy va perdón ya le he liado aquí vale en el punto 1, 2 y 3 o perdón 2, 3 y 4 está la configuración os diría básica pero realmente es la que se necesita para poder utilizar trazas distribuidas métricas y logs esto lo sacáis de la documentación de OpenTelemetry que vais allí y lo buscáis y es casi copiar-pegar es más es que he hecho la prueba yo también para ir a verlo si realmente era casi copiar-pegar y prácticamente es casi copiar-pegar vale o sea no es nada complejo pero bueno lo que estás haciendo ahora es vale tengo la instrumentación es decir tengo las dependencias y ahora cojo y las configuro hago uso de ellas y la meto en mi contenedor ¿para qué? para luego utilizarla en cualquier inyección de dependencias que pueda utilizar o en cualquier uso que después le quiera dar que ahora lo vemos a partir de este momento tu aplicación ya es capaz de enviar métricas hacia el exterior ya es capaz de tener trazas ya es capaz de tener logs ¿por qué? pues porque tienes una máquina virtual de abajo donde está corriendo todo y tal cual ya es capaz de sacar la información ¿qué es lo siguiente? lo siguiente es que por mucha información que tú tengas y que te dé la instrumentación necesitas que tus trazas de logs básicamente ponerlas que tú quieres allá donde tú quieras por tanto con los textos que a ti también te digan algo y los formatos y las políticas que quieras establecer ya sabemos que los logs siempre es algo que muchas veces cada cual hace lo que quiere y no se respeta y que tienes que estar vigilándolos auditándolos etcétera bueno pues para eso una buena política y una buena estrategia de los patrones de logs es importante pero ya veis sencillamente básicamente es añadir al contenedor pues un single como vosotros queráis pero bueno añadir al contenedor en el punto uno y en el segundo pues es definir tus trazas de logs esto no tiene nada vale es código al uso lo más importante está allí el Goldilocks vale como todo ni en exceso ni en defecto es como ricitos de oro que se sentaba en la silla más grande y luego también probaba la más pequeña y luego la del medio esto va en su justa medida ni pasaros con los logs ni quedaros tan poco cortos epa si me he infundido yo no vale lo siguiente vale cuál es el cuarto paso ya tenéis la instrumentación ya la habéis instanciado ya tenéis vuestras trazas de log ahora lo que tenéis que poner es vuestra métrica vuestra métrica para qué para que no solamente sean métricas de cuánto tardo en hacer una petición por HTTP o cuánta o la métrica de poder hacer una consulta a base de datos sino la métrica que a lo mejor también para mí me signifique algo mis contadores mis histogramas bueno para una aplicación es suficiente con una sola métrica ahí lo veis en el punto 2 y para esa métrica añadir los contadores correspondientes vale todo eso está en el punto 2 a partir de aquí no tienes más que un constructor en donde vas a exponer fundamentalmente todos los métodos que quieres llamar desde el resto de tu código para poder hacer un incremento de esos contadores o para poder llamar a una traza de log vale entonces lo más importante son los métodos públicos que tú en tu clase de diagnóstico estás exponiendo ya está es decir has puesto tu has conseguido ponerte observabilidad en todo lo que tienes debajo y ahora lo que vas es utilizar tu métrica porque quieres algo para tu negocio poder exponerlo hacia el exterior hacia básicamente hacia tu grafana y poder verlo y comandarlo vale lo último es utilizarlo y explotar todo esto ¿cómo lo explotas? bueno pues ahí lo veis básicamente inyectas en el constructor la clase de diagnostics y a partir de ahí pues la usas en el punto 2 3 y 4 lo que estamos es utilizando los métodos públicos de la clase de diagnostics para poder ¿qué? generar el incremento en los contadores o escribir en logs o lo que queramos ¿qué pasa? tenéis que tener en cuenta que en algunos de los casos se tienen que utilizar determinados objetos para poder hacer uso de pues bueno básicamente los métodos públicos que queréis utilizar ejemplo pues un timer si vosotros queréis medir pues un contador y poder establecer un histograma necesitáis pasarle determinadas métricas de tiempo es lo máximo que podáis llegar a necesitar aparte de la clase básicamente de diagnóstico que incluye los métodos públicos que queréis utilizar se acabó se acabó poner observabilidad en vuestras aplicaciones es decir instrumentación instanciación y configuración de la instrumentación hasta ahí poco más que las dependencias y copiar lo que pone en OpenTelemetry tercero mis trazas de logs también es ponerle un poco de sentido común a lo que quieres registrar en los logs cuarto poner tu clase y construir tus métricas en tu clase de diagnóstico y cinco utilizarla se acabó la observabilidad vale no tiene mayor dificultad ¿qué pasa? que hay que tener en cuenta una serie de cosas la infraestructura también forma parte de la arquitectura es decir sobre lo que nosotros estamos utilizando en este caso de uso RabbitMQ RabbitMQ también tiene observabilidad y también tenéis que incluirlo en ello o por lo menos nosotros también lo incluimos si tenéis un clúster de Kubernetes también tiene observabilidad si tenéis Kafka también es decir esa infraestructura base sobre la que apoye es vuestro aplicativo también hay que meterlo dentro de la arquitectura y hacerlo observable este es el caso esto es estándar y es las métricas que está exportando RabbitMQ y este es el dashboard que nosotros generamos básicamente para saber cómo estaban yendo nuestras colas dentro de ese broker de mensajería tema importante también es no olvidar y que esto lo complico un poquito más es que cuando tienes un broker de mensajería tienes dos procesos asíncronos eso significa que cuando quieres una traza distribuida en tu end esos están pensados para separar los procesos y tenerlos completamente aislados y no existan dependencias entre ellos entonces si quieres saber qué pasa en tu end necesitas establecer algún gancho entre ellos para que después los puedas pintar todas las etapas como yo os pintaba cuando os enseñaba lo de Jaeger que os decía end to end bueno pues para eso también OpenTelemetry ya te da la solución fundamentalmente sin complicarnos demasiado lo que consiste es que tu aplicación el productor inyecta dentro de un text map de un propagator sin complicarnos más que ya es un objeto o una clase que te está dando OpenTelemetry eso se mete dentro de la mensajería que quieres intercambiar y después en el consumidor la extraes a partir de ahí ya vienen las claves la traza el spam con el que después tu Jaeger ya es capaz de atar el decir coño ha habido un productor que tenía esta traza con este spam y ahora me está saliendo otro consumidor que me está pasando los mismos ideas y con eso ya te lo puedo pintar todo del tirón vale cuidado con estos procesos porque también hay que tenerlos en cuenta y no vale en separar las cosas y uy hasta aquí eran dos segundos y de aquí en adelante son medio segundo más no es todo dos segundos y medio vale esto es el código aquí está el inject y aquí está el ¿dónde está? el extract vale esto es todo el código que supone el punto uno y el punto dos resolver la asincronía insisto no es difícil para mí lo más importante hoy es que os quedéis no tanto con eso con las líneas de código que vais los buscáis y la encontráis y vais al github de OpenTelemetry y está ahí prácticamente todo si no todo sino que no existe ningún tipo de razón para caer en la temeridad de tener a una compañía sin observabilidad entonces perdón vamos a la resolución es decir vamos un poco a las conclusiones o para qué nosotros lo estamos utilizando entonces primera de las cosas que nosotros estamos empezando a utilizar o que ya más o menos estamos en esa rueda es para que ayude el equipo de desarrollo nosotros hemos cambiado también nuestro proceso de co-review para incluir la revisión de cuál es la morfología de todo lo que le está pasando al software antes de que vaya a producción incluso antes de que se integre esto es un ejemplo si veis el código pues bueno en el punto uno básicamente lo que está haciendo es que una lista de objetos pues la está recorriendo y quiere hacer pues una traducción de los valores de una de las claves código sencillo simple pues nada hay un bucle y esto se procesa esta sería básicamente la traza que esto generaría y fue un poco lo que le hemos pedido al desarrollador de turno que estaba intentando hacer la integración de código oye y eso que morfología tiene porque en teoría todo va bien tienes pocas peticiones poca volumetría un entorno de desarrollo vale me dices que tarda muy poquito pero como es su morfología y bueno al ver esto lo que dijimos es me parece muy bien pero cuando te empiecen a llamar muchas veces y tengas muchos datos esto no funciona la solución sencilla en este caso dimos una solución sencilla que todavía se puede mejorar mucho más pero básicamente esa lista de objetos las rompimos en varios trozos las metimos en tareas asíncronas y esperamos a que terminasen todas ellas con eso conseguimos paralelizar había cambiado la morfología no la pinté pero si la pusiésemos pues más o menos todas están en paralelo estamos consiguiendo que el sistema nos podamos adelantar a lo que le va a pasar en producción entonces nosotros estamos alterando el code review también afecta a DevOps y a QA ¿en qué afecta? yo os decía que nosotros dependíamos de proveedores externos es una batalla es una batalla porque ahí parece ser que sus sistemas no fallan nunca y demostrárselo con semejante flujo de información es bastante jodido pues mira dos segundos pues ¿qué pasa? que el punto uno ya nos dice que 5,82 coño 5,82 mira el problema es nuestro como de costumbre y le pregunta si no nosotros nunca fallamos mira que pone aquí BetRadar BetRadar es uno de los proveedores punto tres ¿y cuánto tarda? cinco segundos me cago en la leche pero ahora tenemos elementos y armas y ahora le vamos a ir y le decimos tal hora tal día cuando te llamamos tu API está tardando cinco segundos y por tu culpa no soy capaz de desbajar de los dos segundos o sea que ponte las pilas eso da muchísima potencia y ahora aquí dices ¿eso que tiene que ver con DevOps y QA? bueno tiene que ver con el servicio tiene que ver con DevOps y QA que cada vez que hacemos un despliegue DevOps sabe dónde se paran las cosas ¿por qué no hay conectividad entre jolín como estoy yo con esto? ¿por qué no hay conectividad de aquí en adelante? pues porque no soy capaz de llamar a Talent Point dónde está cómo está configurado entonces eso acelera mucho el diagnóstico de los problemas y también QA porque es capaz de estresar y ver qué es lo que le está pasando al sistema por dentro también a nuestro equipo de a nuestro equipo de soporte y al equipo de negocio básicamente podéis tener muchas métricas mucha observabilidad pero es necesario alarmarlo es necesario que poder predecir qué es lo que le va a pasar al comportamiento de algo pues os alerte y os avise entonces pues bueno Grafana tiene un conjunto de alertas y se pueden poner pues muchas más y hay muchos sistemas para poder hacerlo pero en esencia es que no tengas que estar tú viéndolo sino que te avise vale pues esas alertas incluso el propio negocio se puede aprovechar de ellas ejemplo en nuestro sector pues una vez que una persona se registre después medimos cuánto tarda en hacer un primer depósito es decir cuánto tarda en dejar hacer un primer ingreso de dinero pues si no tienes depósito si tienes una métrica que te dice que han pasado más de 24 horas sin ningún depósito eso es una métrica que puede alertar al negocio ¿para qué? pues depende para que por lo menos lo analice bueno reflexiones me queda poco un minuto y algo más o menos me da tiempo utilizar la observabilidad del principio eso es una conclusión a la que hemos llegado nosotros y usa un aprendizaje brutal no hay que hacer y construir para después poner la observabilidad es al revés este es el Docker Compose uno de los que nosotros utilizamos son 44 líneas de código incluso ahora con todo esto que habéis oído de Aspire y unas herramientas de Copón lo mismo os lo podéis evitar vale pero si ponéis el Compose en local como hacemos nosotros ya le levantáis todo el stack y empezáis a construir contra él o sea ya es desde el principio por favor no es al final no es una vez que ya la tenga construida y por encima si es fácil como os decía antes pues mejor la telemetría es barata almacenar el dato no ahí tenéis una métrica de quedaros con el 100% de los errores el 10% de los valores atípicos y el 1% del comportamiento normal eso significa que básicamente podéis hacer sampling en un momento determinado quedaros solamente con cierto muestreo de la información analizadlo y en función de vuestros casos de uso os puede llegar a interesar mejor histogramas que contadores pues está muy bien saber que te han llamado 100 veces a un endpoint pero saber que te han llamado 99 veces en el último segundo aporta mucho más valor eso es que ha pasado algo en el último segundo evitar preguntas con respuesta binaria es decir está levantado o está caído igual eso aporta pero aporta más saber qué es lo que le puede llegar a pasar utilizar colectores colectores básicamente es una pieza entre vuestra aplicación y vuestro stack de observabilidad lo que hace es en vez de estar conectados directamente contra allí a lo mejor sufrir un poco desde el punto de vista de rendimiento lo que hacéis es pasárselo una pieza y esa pieza lo que hace es luego de forma asíncrona empezar a enviarle la información hacia el destino definir alertas lo que decía antes a distintos niveles hacer la observabilidad parte de vuestro code review reducir el vendor locking y la infraestructura también es arquitectura son cosas que yo os expliqué antes y bueno que ya un poco os compartía de nuestra experiencia y por último y para terminar empiezo como terminé o como más bien termino como empecé y es que todo falla todo el rato como os decía y os prometía no lo digo yo sino que lo dice Werner Wobles mucho más autorizado que yo para decir estas cosas y así que sencillamente tienes que protegeros y saber qué es lo que pasa dentro y hasta aquí aplausos 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 aplausos